¿Cómo nos lo cargamos? Pues el punto débil de este bicho, que yo pienso que es el punto débil, es la zona central ¿Qué tal? Y bienvenidos a un nuevo vídeo de Art Survival Evolved, de hacía mil años que no decía esta frase Y hoy os vengo a enseñar un bichito muy curioso de la nueva expansión o DLC, Genesis 2 Que la verdad a mi me ha encantado, veo muy chulo y lo cierto es que no se puede tamear Y voy a matar a Art por no poder tamearlo, porque te juro de verdad que de todos los bichos que han sacado, ese es uno de los que más me gustaría manejar Antes de nada mi presentación, aquí estoy con mi grifo, vale, que no sé si tenía ya un nombre estilo Yashiro, Solardiente no creo porque es como negro y rubio Pero bueno, estoy en el mapa de Aberration y lo cierto es que este mapa no tiene absolutamente nada que ver con donde se encuentra el summoner Pero no te preocupes porque todo te lo voy a explicar Si tenías curiosidad de saber quién era esta planta y por qué es tan rarita, deberías quedarte en este vídeo Porque voy a explicarte todo lo que sabemos sobre este floripondio, que yo lo llamo así, vale Y además, dónde puedes encontrarlo, porque sólo puedes encontrarlo en un bioma A ver, floripondio, por favor, no me enfoques con la luz, porque yo así no puedo grabar Es que me siento observada, mira, puto sí A continuación os pongo un fragmento algo largo, no sé si corto exactamente, de mi PS4 que tuve que grabar Porque lo cierto es que yo en el PC no tengo la expansión de Genesis, así que necesito la ayuda de mi PS4 Que sí que puede tener la oportunidad de grabar cómo llegar al sitio Os lo voy a explicar, os voy a poner la voz por encima, pero no vais a ver mi cámara Así que no os asustéis que no pasa nada que después seguimos explicando Así que, dentro vídeo de cómo llegar al summoner Bueno, aquí estamos con mi patito, que la verdad no recuerdo si tenía un nombre Os voy a enseñar, este es el mapa, vale, de Genesis 2, nosotros estamos aquí en la flechita Y nosotros tenemos que ir totalmente hacia la izquierda Donde veréis unos tubitos y bueno, los que hayáis ido ya de un mapa Por así decir, de una zona a otra del mapa, la zona corrupta, la zona normal Pues sabréis llegar, es muy simple, vale, vamos a hacer así una breve explicación Porque creo que tampoco hace falta enseñar el recorrido entero Pero por si acaso, os lo pongo Si veis que se laguea, se va como pixelado y se traba Es porque la Play, la verdad, no va tan fluido como el PC Lo cierto es que yo lo noto mucho y bueno Para ir es muy fácil, tenéis que pasar por esta zona Vosotros vais a ver como una especie de puente metálico Con un montón de cascadas Hay muchísimas formas de llegar, pero nosotros os vamos a centrar En ir por el centro Aquí estáis viendo que me estoy dirigiendo, si se puede ver bien Porque sé un poco de sombra Hacia donde están los tubitos centrales Que yo creo que es la zona más fácil que todo el mundo conocemos La verdad que el Mawin es bastante rápido Yo lo he probado mucho Y se puede convertir perfectamente en una de mis monturas preferidas para desplazamiento ¿Veis como patina y chuuu? Bueno, creo que esto como explicación ya valía Y bueno, aquí tenéis que prestar atención por si os perdéis Vais a encontraros con esta zona Que básicamente es como una especie de pasadizo Y tenemos que llegar a donde se pueden ver Esa parte de ahí que es como una especie de entrada Que se ve como un metal Y dos direcciones entre izquierda y derecha Vamos a pasar por la dirección que más nos guste Realmente esto no influye en nada Y además que todos los tubitos que hemos visto en el mapa Nos van a servir para acercarnos a la zona Yo la verdad que esto me da mucha rabia no haberlo enseñado al momento Porque a mí me gusta grabar así Pero es que no puedo Porque les he dicho que no tengo cámara en la Play Y no puedo tener este DLC en el PC No money, ¿vale? Entonces, bueno, aquí estáis viendo Las paisajes son increíbles De verdad es que a mí me flipan O sea, una de las mejores presentaciones para mi gusto Aparte de esa pixelación que hemos visto ahí Que hace ¡pium! y aparece de golpe, ¿vale? Cosas de Play No hagáis caso Podemos observar que tiene como un espacio Y lo cierto es que esa zona es espacial Aquí hace una pequeña trabada Eso quiere decir que está cargando el mundo de fuera Si estás en PC No sé si tendrías este problema Porque yo empecé la verdad que no tengo el Genesis 2 Como he dicho Pero todos los mapas que he llegado a jugar Petantes Como por ejemplo la de Oración No me van nada petados Así que creo que es cosa de Play Sinceramente Bueno, ahí estamos yendo Ya hemos pasado a la siguiente zona Y como veis La zona rosa Como yo la llamo De Rodwell Corrupta Es bastante más chula Gracias Mawin por cagar Y aquí podéis observar el paisaje Lo diferente que es Y bueno A partir de aquí ya voy a enseñaros un poco la ubicación Porque es muy fácil llegar Pero si eres nuevo como yo Que la primera vez que llegué Me costaba muchísimo Pero muchísimo Ubicarme Esta parte del fragmento del vídeo Te va a ser muy útil La verdad es que me encantan las pixelaciones Esos píxeles Tío Es que no puedo grabar un vídeo Sin pixelaciones Ni siquiera con la voz grabada Me parece increíble Bueno Ahí estamos yendo con nuestra alfombra mágica Mawin Vamos a saltar Si me pilla la planta Gracias La verdad me parece increíble Y en esta zona Vale Vamos a fijarnos Que estemos en el centro Totalmente del mapa ¿Veis esos metales que están ahí En el centro del mapa Que ya he enseñado En el mapa de Ark Que lo coge el personaje Prácticamente Pues Esos metales de ahí Cualquiera de ellos Ya si subes Sirven para acceder A la zona de Rockwell Y bueno Aquí he hecho un pequeño corte Porque me parecía necesario Seguir enseñando Aquí voy a saltar Y voy a enseñaros ya La zona de la entrada De las entrañas de Rockwell Lo cierto es Que es súper épico Ahora Tomad especial atención Porque os voy a enseñar Donde vive el summoner Yo siempre entro por esta entrada ¿Vale? Hay muchas Pero yo Siempre entro por la que tiene Un montón de plantas Muy reconocible Porque creo que es la única Que tiene un montón de matojos fuera ¿Sabes? Ahí veis el ambiente Que chido que está Pues a partir de aquí Ya solamente entrando Vamos a dirigirnos Hacia un bioma Totalmente nuevo Y oculto Que si no sigues Los pasos del vídeo Muy posiblemente No lo encuentres Porque mi pareja y yo La primera vez que jugamos Sin ningún sentido De la orientación De lo que eran los mapas Os daréis cuenta Os daréis cuenta De que todo se empieza Bueno A trabar Porque es mi play Pero no os preocupéis ¿Vale? Todo se empieza a poner oscuro Básicamente el ambiente cambia Todo parece terrorífico Y lo cierto es que se ve tan oscuro Que no sé si ni siquiera Se va a notar mucho en el vídeo Fijaos Realmente En la zona Lo diferente que es este lugar Fijaos Como se ven las entrañas de Rodwell Un montón de trozos de carne Por ahí Por toda la nave Todo corrompido Todo alienígena Pues aquí ya Podemos observar Donde hay un summoner Invocador Como bueno Como lo queréis decir Ahí me están pegando Y lo cierto es que llegas Aquí te van a estar pegando Fijaos ¿Vale? Como nada más llegar aquí Ya todos los bichos Que hay por cerca De esta zona Te van a intentar golpear Te van a intentar acosar Esta zona es un puto caos ¿Vale? Yo en play Esto es injugable Lo digo en serio Yo no puedo entrar aquí Sin que se me crasee Me vaya a un FPS Por segundo Pero bueno Ya que esto no es lo que va al vídeo Voy a seguir explicando En esta zona Y es simplemente la entrada Podemos ver Los summoner O invocadores Dando vueltas alrededor Pero ya está Simplemente sería llegar a esta zona Seguir los pasos del vídeo Tal como yo os he enseñado Y voilà Ahí tenéis los summoner Patrullando las entrañas De Rodwell Bueno Una vez hemos visto Cómo se llega Hacia la zona corrupta De Rodwell Ya explicada Vamos a explicar un poco Sus habilidades Lo que puede hacer Este Floripondio Porque lo cierto es Que lo vas a odiar Con toda tu alma A mí me encanta Pero es un cariño odio Porque lo cierto es Que es muy puto Es muy puto Si cuando tú llegas A la zona de Rodwell Este bicho No te va a dejar En puto en paz Tú vas a entrar ahí Y no va a aparecer uno Va a aparecer dos Tres Cuatro Así hasta que se te llene Toda la pantalla No veas absolutamente nada Y lo único que puedas ver Son sus ataques Directos hacia ti Continuamente Y cuando te explique Los ataques Que tiene este bicho Te vas a quedar Flipando Y aún lo vas a odiar Más El summoner Traducido Invocador Es una criatura Creada por Rodwell Es una de las criaturas Corruptas Que nos aparece En la nave De Rodwell La zona en la que tú Tienes que ir A tratar de Reparar O purificar Que yo lo veo imposible Pero bueno Hay que hacerlo Y se caracteriza Porque la zona En la que vive Es muy oscura Prácticamente No hay luz Y está Petada de bichos Que te quieren pegar Destrozar al estilo Titanoboas Arañas Mantis Basiliscos Reaper De todo Todo lo malo Está en ese sitio El summoner A simple vista Parece una criatura Pacífica Tú dirás Si has visto el trailer Verás que no Pero si no Pues te parecerá pacífica ¿Por qué? Pues porque lo más seguro Es que cuando tú veas El summoner Tendrá esta forma Como veis Está en un capullito Es como una flor Se abre Se cierra En fin Como una flor Pero lo cierto es Que cuando tú lo ves Por primera vez Ni siquiera aparece Lo que os acabo de enseñar Es un capullo Que se irá Arrastrando por el mapa E irá enfocando Con su lucecita Del centro A cualquier cosa Que vea Aquí es donde tienes Que tener cuidado Porque su técnica Es esta Directamente Si tú caes En esa lucecita De aquí ¿Vale? Si el summoner Va a ir por aquí Volando Flotando Tranquilamente Pero te pilla Con esa luz Ya la has cagado Porque en cuanto Porque en cuanto Esa luz Te alumbre El summoner Se despertará Se enfocará Hacia ti Y te dedicará Sus mejores ataques Que explicaré A continuación El summoner Me parece una criatura Muy bonita Pero al mismo tiempo Sé que la tengo que evitar Porque lo cierto es Que cuando llegas A la zona de road Donde está este animal Con muchos más seres De estos Rarillos ¿Vale? Vamos a decirlo así Debes evitar A toda costa Que te enfoque Con su luz Porque cuando lo haga El summoner Se va a poner En modo ataque Como ya he explicado Abrirá sus pétalos Y este será El aspecto Que obtendrá Ante ti Lo que se procederá A hacer a continuación Una vez te haya localizado Va a ser Empezar a moverse Alrededor de ti Chillando ¿Vale? Básicamente Chillando así Lanzándote púas Y créeme Que eso es Lo más mínimo Que te puede hacer Lo de las púas O sea Si hiciera eso Lo cierto es que No sería tan cojonero Pero es que tiene una tela Este bicho Que vais a fliparlo Mientras el summoner Te hace focus Disparándote púas Chillándote Y volviéndote loco Porque no sabes Que carajo Está pasando Con este bicho Y por qué te persigue Te darás cuenta De que de la noche Bueno De la nada Vamos a decir De la nada Van a aparecer Unos bichos Muy extraños Que ya son bastante Reconocibles para ti Porque puede salir A lo mejor Un tapejara A lo mejor Un oso Lo mismo Te saca un golem Y tú dices Hostia ¿Y esto cuándo ha aparecido aquí? Y eso es porque El summoner Tiene la habilidad De invocar criaturas Aquí lo estáis viendo Es que es todo poderoso El bicho A ver si invocamos Ahí Venga summoner Saca el poder Ahí, ahí Y eso es lo que me sacas Eso es lo que me sacas Puedes sacar Un puto golem Y me sacas Una mantis Pero es que Tú puedes dejarme mal En el video Puto mierda Floripondria Mientras la mantis Se pelea con mi grifo Voy a proceder A seguir explicando Como he dicho Parece broma Pero no El summoner Tiene la habilidad De invocarte Dinosaurios Y me va a un FPS Y me va a un FPS Por segundo Te he enseñado Anteriormente Cuando te he dicho Cómo llegar Que no solo aparezca uno Sino dos, tres, cuatro Floripondios Que a veces hasta aparecen Del culo Y ni me di cuenta De que había uno Parece que el juego Los spawnea ¿Vale? O sea Es demasiado loco Lo que pasa con estos bichos Tienen un spawn Exagerado Solo falta Que coja uno Que vaya así Tan tranquilo Te enchufe con la luz Y ella empieza A lanzarte mierdas A invocarte más ¿Cómo nos cargamos Este bicho? La gran pregunta Pues mirad Si este bicho Ya era por culero Aún lo va a ser más Porque cuando os deis cuenta Voy a moverme un poquito A ver Summoner Haz algo Mira cómo se mueve Si parece un alien Hostia Qué chulo Este bicho Qué chido Mirad, mirad Ahora ¿Os deis cuenta De esa burbuja Rara, transparente Medio, transparente Que tiene Sobre todo el cuerpo? Pues eso amigos Es un escudo Es un escudo Por el cual Cuando tú le dispares Al summoner Cuando tengas escudo puesto No le vas a quitar Una mierda Literalmente No le vas a hacer Nada La forma más eficaz De matar un summoner Es coger algo ascendente Siempre mejor ascendente Que otra cosa Y ponerte a dispararle Más bien con una pistola Una No sé Lo que sea Me da igual realmente Incluso con un arco Lo puedes matar Pero tiene que ser Ascendente O tener un poco de fuerza Porque si no te vas a tirar Medio año El bicho te va a seguir Invocando Y al final vas a morir Como os he dicho antes Este bicho No puede ser tameado Pero sí que puede ser Spawneado Lo cierto es que si no Yo no lo tendría aquí montándolo Y mirad que cosa más curiosa Donde nos subimos Encima del bicho Cuando lo manejamos Tío Te subes ahí En la lucecita ¿Lo veis? Casi ni se nota Pero yo lo veo Lo veo Estoy ahí En la lucecita Justamente Pues para sacarlos Se llama summoner O sea Escribe summoner Con dos emes Vamos a escribirlo Para que sepáis Cómo se escribe Venga Yo que sé Pones Eh Géme summon Este es el comando Para spawnearlo ¿Vale? Por si alguien lo quiere spawnear Que no tenga Yo no tengo el genesis Si creéis Yo no tengo el genesis 2 Y lo puedo spawnear Sin ningún problema Summoner Que lo cierto Es que igualmente Te va a salir Sin tamear Tendrás que hacerle Un force tame ¿Vale? Pero se escribe Summoner Character Eh PP C Y bueno Pues aquí ya escribirías El nivel que quieres Yo le he sacado 500 Pues 500 Y pum Como curiosidad Que te puedo contar Sobre el summoner Antes de terminar Es que también Se le agregan Unos microbios Así decir Que son como No sé cómo explicar Como una especie De banco De varias florecías Así pequeñitas Que son como Un summoner Pero en pequeño Pues a eso se le llaman Micropakes O micropage Y se dice que Esos bichos ¿Vale? Cuando te ven Se te ponen en medio Te dificultan la velocidad Y te hacen utilizar El traje tech Con menor eficiencia Una curiosidad Muy importante Que no sabía Si juegas el bioma Bueno El DLC Genesis 2 Y llegas al bioma De Rodwell Y coges mutágeno Importante Cada vez que el jugador Coja mutágeno En el área De Rodwell Se generan Dos invocadores De nivel máximo Para atacarle Ahora ya te preguntarás ¿De dónde salían Esos dos floripondios? Nivel 300 Que aparecían De nada Porque no había 300 bueno Depende de lo que digas En tu server En nuestro server Pues son 300 ¿Vale? O sea Son muy pesados De matar ¿Qué es lo que yo recomiendo Hacer para este bicho? Pues lo más eficiente Para mí La verdad Sería que lo evites No es difícil Simplemente tienes que evitar Que te alumbre con esa luz Pero cuando vas por esa zona A veces el último Que te fijas De verdad Os lo digo Es si algún floripondio Te está apuntando Con la luz Y por favor Decidme que no soy La única loca Que le gustaría manejar A este bicho De verdad Es que me parece Alucinante De todos los bichos Que han creado En los biomas Este me parece Súper alienígena Y os juro Que es que me puto Encanta Me puto flipa Por favor Escúchame Por este bicho Para tamear Yo lo quiero Y bueno Lo cierto es que No se puede pintar He visto que no No tiene regiones Para pintar Así que Ya hemos llegado Al final del vídeo Si te ha gustado No olvides dejarme Un super like Únete a la manada A hacer click Y recuerda dejarme En los comentarios Que criatura quieres Que te traiga En adelante Para seguir con los vídeos De criaturas de Ark Que ya la había abandonado Un poco Pero he vuelto Creo que me pides Que queréis acuáticos Pero bueno Este no es acuático Pero me ha parecido Curioso Su bicho Su forma De todo Y he querido decir Pues un vídeo De un sumone Que me gusta Así que nada más Un saludo Para todos